El stand de Schluter System aquí en el Colegio de Arquitectos Técnicos de Logroño en los talleres técnicos y precisamente a mi lado John Gambra como digo de la firma alemana Schluter System Hola, ¿qué tal John? Hola, muy bien, gracias ¿Contentos no? Porque la asistencia también nos ha respondido en esta nueva andadura, en esta temporada 2015 parece que los talleres todavía están entusiasmando más a la gente Sí, lo cierto es que cuando un taller se llena la sala es muy gratificante el hecho de poder divulgar nuestros sistemas a los profesionales Soluciones constructivas siempre interesantes, sistemas innovadores y además me gustaría que hiciéramos un repaso por toda la propuesta que tenéis porque la gente está muy contenta con DITRAGED para calefactar pavimentos, con la perfilería con LED y PROTEC ¿Recuérdanos un poco las principales novedades o las que más éxito han ido teniendo también este año? Bueno, realmente en el fondo, claro, Schluter es un compendio de sistemas constructivos Entonces, concretamente lo que hemos presentado aquí hoy es el sistema DITRA-KERDI para impermeabilizar interior y exterior el KERDI-LINE, KERDI-SAUER como duchas de obra y el DITRA-HIT y el Becotec-Therm como sistemas de calefacción ¿Qué acogida han tenido? Porque he visto que se ha acercado mucha gente a preguntaros Sí, muy buena, muy buena Siguen siendo fundamentales las iniciativas de este estilo para seguir formando a la gente y más en este tiempo Yo creo que es la base ya para avanzar constructivamente en el sector y son cosas que son necesarias en este momento Quería preguntarte también por una de vuestras últimas novedades en cuanto has hablado de la KERDI, en concreto los desagües de KERDI-LINE Tenéis ahora la propuesta My KERDI-LINE que es también de personalización ¿En qué consiste? Sí, bueno, es un paso más a la hora de hacer las luchas de obra personalizadas que ya de por sí en la lucha de obra se puede personalizar y además se puede imprimir un grabado aún más personal en las rejillas Pues Liprotrec, DITRA, Becotec, en fin, son muchísimas las propuestas de Sluter System así que animamos a todos aquellos que nos siguen desde turreforma.org A que apuesten como siempre por vosotros para cualquier solución, en cualquier reforma Gracias Muchas gracias